no le hacen caso a las palomas del palomar cuando la tienen acostumbrada a eso cojan paciencia y cojan la suave con sus palomas y denle tiempo al tiempo que ellas solas se ponen para las cosas aquí todas las palomas que se crían bien y ese tipo se sigue trabajando ahí mami el que va para esa mierda bien de gracia de personas del tipo no puede ponte para las cosas tú con las uñas larguísimas esas todas las palomas que se críe bien y se le dé su chance de muestra sus características les demuestra porque todas estas palomas hicieron para esto para acabar con la existencia de todas las palomas que los casqueros tengan por ahí no las atiendan bien y no hagan lo que tengan que hacer sigan asorando sigan maltratando sigan tirando sigan haciendo todo eso y le van a seguir con todas las palomas y se fue bien abusando y dejándola para siempre ahí robando se la van a coger la cumbilla entonces pan 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 cogerla suave palomea y reza que se mueve el palomero para acá para terza qué típico algo algo que yo por ahí que anda aquí mira ahí viene ahorita que me dio por los pingados ese te lo perdiste si 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 lo típico por ahí si tranquilo que de un momento a otro si si y en palomar abajo como esta tremenda bulla y el tipo se limpia la si lo que hace caso nada ahí va que vivo otra rabiche eso es lo que cae por aquí rabiche es que vas a tener que pase una santa equivocada ellos también poco a poco se tienen que abrir más y más y más para buscar algo porque aquí se van a morir de hambre en el barrio este si allá anda buscando algo pero que va a encontrar nada si 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 o si yo digo de aquí cerca para usted se pone en suerte de alguna palita mira lo que me da eso que te digo que hay que empezar a soltarlo poco a poco mami para que para que le coja la vuelta al cavillano y al barrio oye y por que elito esta aqui jugando si yo le deje iron man y los transforme en palo Porque no quiero ver eso, quiero estar atrás de mami, mami, mami. Todo el mundo tiene mami. Si. Hasta el coagomo tenía mami y suelita. Mami, mami también estaba diciendo. Otra vez salió. Con la rabicha otra vez. Eso es que Sandoja anda por ahí. Míralo allá, mira. Paseito ahí, chiquitito. Mira, lo cogí bien, lo cogí bien. Queridos y estimados palomeros de Miami. Te pido que por favor se mueven para tensar. O llamen a sus primos, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, hilos. O que anda por allá? Un objeto no identificado. Sí, 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 los deportistas. Por ahí. Hacia allá. No, ya se tranquilizó. Ya está tratando de robar algo. Hermoncito debe estar arrepentido de la situación que le pasó. Sí. Debe estar. Men, men, ¿para qué vino el cabrón ese? Se me trancaja. Mira. Ahí va con la rabicha. 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 Se fue. Se fue atrás de ella. ¿De dónde fue? Por ahí, a la... a andar. Mira, el loco. Seguro viene por este lado, mami. Un tremendo paseito. Un paseito. ¿Ya se vio? No. No. No se ha tirado por ahí adelante. Se fue. A dar la vuelta, mami. Ahí salió. No, ahí salió. Qué garado. Mira, se le tiró aquí a Drago, ¿no? No, ok. Es un cazador. Lo pongo en la agua. Lo pongo en el aire y lo pongo en las aguas. Le voy a decir el tigre. Nada más está esperando algo que... ¿Esto será el tigre, o sea? No, este. Porque mira, este es... Cada uno, no, sí. Cada uno es diferente. Y así te voy a poner la... La... No hay nada más No hay nada más ¿Qué más? ¿Qué más le va a gustar? Yo no puedo volar Si no estuviera aquí Mira y me fuera con él Sí, que seducción tiene pago Lo voy a esperar aquí ¿Qué más le va a gustar? ¿Qué más le va a gustar? Ni las deworld Hay que estar ahí y rezar hasta que venga Es una competencia Por eso que nosotros tenemos que dejar el palomio aquí soy todo el tiempo a todashon un palomio robando porque aquí nunca sabe cuando va a pasar la víctima ¿La primera víctima? y tu sabes que si las hay porque las hemos visto tremendo aire son de un momento a otro vuelve a salir el tipo anda alterado se escucha un gavilán a los lejos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.